Vamos a un hecho que ocurrió anoche en Alto Paraná, específicamente en Ciudad del Este. Ya compartimos imágenes de un asalto donde en un principio dos hombres, cuatro pero dos, a bordo de motocicletas, llegaron hasta un local comercial denominado La Guaireña, en el barrio Ciudad Nueva de Ciudad del Este, ingresaron abruptamente al local con versionas cerradas, con clientes que aún estaban realizando sus compras y el dueño adentro, y una mujer que llegaba al sitio se percató y salió corriendo, logró escapar, avisó a un vecino y un personal policial que vive en los alrededores reaccionó y pidió refuerzos. ¿Esto a qué llevó? A un enfrentamiento a balazos. El saldo de esto, un delincuente muerto, dos heridos, uno de ellos en grave estado, un hecho que ocurría ayer a finales de la jornada, ya prácticamente caída la noche, no, caída la noche, vemos oscuridad y vemos el accional de los delincuentes. En un modo que es común últimamente, en el transcurso de la semana, si mal no recuerdo, el martes, en Caguazú el jueves, en Asunción el martes, en un city market, aquí en los alrededores de aviadores del Chaco había ocurrido un asalto muy parecido a este, con similar, igualito prácticamente, cuatro personas, solo que aquí fueron tres, una quedó en el vehículo, entran corriendo, toman el local, arma de fuego mano, todos al piso, vacían la caja, recorren los alrededores del salón comercial y se llevan hasta las billeteras y los teléfonos celulares de todos, realmente violentísimo el asalto. La diferencia está aquí que la cliente que logró escapar del local al percatarse de la presencia de estos delincuentes, logró dar aviso a un vecino, ese vecino era un agente policial, que al mismo tiempo de reaccionar llamó a pedir refuerzos, esos refuerzos llegaron, los delincuentes se enfrentaron con la policía, el saldo, como ya les mencionaba, uno murió abatido, dos están gravemente heridos. La violencia afecta a gran parte del país, este en Caguazú, en Asunción y Central. Detalles a tener en cuenta para esta nueva administración, donde la seguridad definitivamente es un elemento que vamos a tener en cuenta.